para operativos para la visita a los panteones municipales es la dirección de protección civil de soledad su titular martín bravo galicia habló al respecto como cada año pues nos ponemos primeramente de acuerdo con el director de servicios municipales porque se hace un monitoreo que no haya fauna que pudiera afectar a las personas se hace un monitoreo se hace una inspección cuando así se requiera se retiran algunos enjambres raraña todo este tipo que pudiera afectar junto con la limpieza que cada año este sobre todo en esta temporada se aceptaremos con nuestro módulo de atención que es afuera del del panteón municipal pero en los demás pensiones tendremos este rondines incinerantes en nuestro estado de fuerza será seis camionetas dos ambulancias y 18 para médicos voluntarios que nos apoyan a año con antes